estamos con grandes noticias en la plataforma de x antes llamada twitter en los últimos 28 días conseguimos mil 120 visitas al perfil y estamos a punto de llegar a los 13 mil seguidores no es maravilloso además el resultado de las impresiones llegó a un asombroso número total de 56 mil 803 meses que corresponde al total de los reposteos con los hashtags en tendencia los comentarios y las reacciones acumuladas en los últimos 28 días recuerda con esta labor estamos llegando a más vidas del mundo entero para que conozcan a jesucristo como el salvador de sus almas el señor daba palabra había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas salmos 68 verso 11 reina valera 1960 para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones para salvar el alma hasta el último hombre